El agua potable realizó ya la reparación de la conexión de la tubería que provocó la formación de un hueco en la calle Granda Centeno, esto al norte de la ciudad. Este gran foramen que se formó en la calle Álvarez y Granda Centeno al norte de la ciudad causó una serie de molestias a los moradores del lugar, quienes no podían transitar por la calle y acceder a sus viviendas. Incluso un vehículo cayó en él. Bueno, yo iba cruzando esta transversal cuando yo buscaba un estacionamiento público y no había dónde y justo que iba a virar al lado izquierdo, ventajosamente no fue a velocidad sino fue suave y cuando iba pasando se me fue abajo del piso, se hundió la tierra y se me cayó la parte del lado izquierdo del carro, se fue adentro y es de un hueco aproximadamente unos dos metros. Esto es un problema que no es de ahora, es un problema de hace mucho tiempo, las lluvias están tremendas y hay que buscar una solución porque es un peligro tremendo. Pero gracias a nuestro reportaje la empresa de agua potable arregló el daño en la tubería. Realizar la reparación que fue una falla entre el colector y el pozo de revisión. Según la autoridad todo se debió a un daño en la conexión, lo que causó incluso que el pavimento del lugar se diera y diera lugar a la formación del gran hoyo. Lo que provocó fue un lavado de finos hacia el interior del colector, lo cual provocó que exista este hundimiento, lo cual ya fue reparado. El daño de la tubería ya está reparado y de igual forma el pavimento de esta calle. Así es, la EMOVS junto con la EMOVS siempre mantenemos una coordinación y apenas nosotros terminamos los trabajos de reparación, la EMOVS como pueden ver interviene para el tema del reasaltado de la vía. La empresa de agua potable hace algunas recomendaciones para evitar el colapso de los sistemas de alcantarillado. Siempre se recomienda a la ciudadanía que por favor no bote basura en los sumideros, que saquen la basura en los horarios establecidos por EMOVS también y que no ponga material de construcción en las aceras porque todo esto con las lluvias se mete hacia nuestros sumideros. Informó Alison Corral.